PINHA PINHA Un monte de italianos vivimos aquí. Un monte de italianos. Un monte. Es la misma puerta de la calle 7. Un monte de 12. Gracias. Estamos perdidos. Ay, ay. Perdidos en la velocidad de Bacalar. Perfecto. La calle 7. Y ahora, con esta calle, nos vamos a encontrar la misma. Ativate. Este es el lugar donde vamos a comer muy bien. Este es el lugar donde vamos a comer muy bien. Este es el lugar donde vamos a comer muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿qué es? ¿Vale? 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 Pues me, me lo sentí. ¿Vale? Dos. ¿Vale? 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 ¡Vale! Por favor, me voy a ir conmigo porque si va y mola, te voy a ir conmigo. No, 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 no. Hola, los rápidos. Hola, los rápidos. Hola, los rápidos. Hola, los rápidos.